Caos de Natillas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. Po. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡A воспринимativa! ¡Qué bonito! ¡Vinky winky! Pipsi. ¿Eh? ¡Lala! ¡Pao! ¡Shh! ¡Oh! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Hola! 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 Voy a hacer natillas. Con mi papá. ¡Oh! Muy bien. Rompemos los huevos. Hay que separar los huevos, ¿vale? Es complicado. Rómpelo. Separamos la clara de la yema. ¡Oh! Es complicado. ¡Ha caído en la mesa! Vale. Prueba otra vez. Ahora seguro que sale bien. Así se hace. ¡Bien! Perfecto. Ha salido perfecto. Mira. Ahora harina. Papá se ha ensuciado. Leche. ¿Listo? ¡Oh! ¡Qué bien remueves! Lo mezclo todo. Está muy líquido. Es divertido hacer natillas. Papá enciende el fogón. Mira qué natillas tan espesas. Mirad qué espesas. Han quedado genial. He hecho natillas por encima. Las he hecho todas, todas. Natillas. ¡Me encantan las natillas! ¡Adiós! Adiós, 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 adiós. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola, hola, 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 hola! Hola. ¡Hola! Voy a hacer natillas. Con mi papá. ¡Oh! Mira qué natillas tan espesas. Mirad qué espesas. Me encantan las natillas. Adiós, adiós, adiós. Un día, en el país de los Teletubbies, subieron al Tren de las Tabinatillas. ¡El Tren de las Tabinatillas! El Tren de las Tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Listos, Teletubbies? ¡Listos! ¡Telinatillas! ¡La luz se apagó! ¡La luz volvió! Y el tren paró. El Tren de las Tabinatillas había parado. Y luego arrancó otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! El Tren de las Tabinatillas salió afuera. ¡Suscríbete al Tren de las Tabas! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Es es el Tren de las Tabinas! ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¡Nos vemos! Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas El tren de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas Pero también lo había dejado todo sucio Y Nunu lo limpió ¡Muy bien, Nunu! ¡Muy bien, Nunu! ¡Muy bien! Todo volvía a estar limpio ¡Cielos! Pero fuera también estaba todo sucio Había tabinatillas por todas partes Había que limpiar ¿Pero cómo se iba a limpiar toda aquella suciedad? ¿Cómo se va a limpiar? Las nubes lo limpiaron ¿Nubes? ¿Nubes? ¿Nubes limpiar? ¿Nubes limpiar? ¿Cómo? La lluvia de las nubes se llevó toda la suciedad ¡Muy bien, Nunu! 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 Los teletubbies adoran las tabinatillas ¡Tabis, tabinatillas, 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 tabinatillas! Y los teletubbies se adoran entre sí ¡Tabis, tabi, tabi, se adoran mucho! ¿Abrazo fuerte? ¡Fuerte, sí! ¡Abrazo fuerte! ¡Muy bien, Nunu! 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 ¡Muy bien, Nunu, 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 ¡Sí, otra vez! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!